Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este segundo día de trabajo en la Cátedra COSIO. Es un orgullo y un honor poder presentarles al doctor José Antonio Bretón, quien es coordinador de los doctorados posgrados de la Ibero Puebla. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos los que nos están acompañando este día, en el segundo día de la edición Primavera 2021 de la Cátedra COSIO. Para nosotros, para la Ibero Puebla, es un honor contar en esta ocasión con la mesa que se preparó desde derecho de la Ibero Tijuana. La reunión que hoy nos convoca ha sido denominada afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en tiempos del COVID-19. Quiero agradecer que nos acompañe en esta mesa el maestro Florentino Badiel Hernández, quien es director general de la Ibero Tijuana. Le agradecemos su tiempo, su valioso tiempo para estar en esta reunión, en esta mesa de discusión. A la maestra Rocío Cano Ibañez, al licenciado Jesús Salvador Quintana Roldán, a la doctora Gabriela Guadalupe Navarro Peraza, al maestro Iván Cubiel Villaseñor, y también agradecer el esfuerzo por la vinculación con la Ibero Tijuana, con la profesora Cintia Gómez Tagle Bravo, a quien cedo en este momento el uso de la palabra para poder dirigir este importante evento académico. Muchas gracias, muchas gracias maestro, muchas gracias maestra Cintia, y muchas gracias a nuestros ponentes expertos en el tema que lamentablemente hoy nos ocupa para analizar. Muchas gracias. Muy buen día, muy buen día aquí en Tijuana, muy buenas tardes para todos los demás. Agradecemos a Ibero Puebla y al doctor José Antonio Bretón Betanzos por esta invitación. Y bueno, vamos dando inicio a la mesa de Tijuana, en donde tenemos el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19. Enseguida, nuestro director general, el maestro Florentino Valdial Hernández, nos dará un mensaje de inicio. Adelante maestro. Pues muy buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la Ibero Puebla por esta convocatoria, por esta invitación, y por celebrar el que tenga lugar esta cátedra cosío, tan importante, tan relevante para nuestras universidades y para la sociedad. Y celebrar el tema que hoy nos toca, la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Agradecer a las y los ponentes y moderadores que hoy están convocados a esta mesa, al doctor Bretón, por supuesto, y a la maestra Cintia Gómez Taile, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Nada más un par de palabras para ponerle el centro de esta temática, pues en una pandemia que, lo digo, ha dejado atrás a muchísimos niños, niñas y adolescentes en materia de educación, en materia de inseguridad alimentaria, de violencia doméstica, de precarización de las condiciones de migración y de incremento en el número de niñas, niñas y adolescentes que migran en búsqueda de mejores condiciones de vida. Y recordar que trabajar por los derechos de niños, niñas y adolescentes es trabajar con ellos. Y esto, pues, es imposible sin un acceso a la educación de calidad y a condiciones básicas de seguridad y de protección irrestrictas por parte de las instituciones del Estado y de la ley. Escuchar la voz de niñas y niñas y adolescentes favorecer su participación en la construcción de un nuevo futuro es algo que nos lo recuerda el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco y firmado recientemente por la Universidad Iberoamericana Tijuana, donde pone el centro en el respeto a la dignidad y a la libertad de cada ser humano para que la educación de calidad pueda ser verdaderamente universal. Y con este derecho, pues, todos los demás derechos. Les deseo mucho, mucho éxito en esta mesa, mucho éxito a los ponentes, a las ponentes y mucho provecho para quienes están asistiendo para la creación de alianzas y de redes al servicio del bienestar integral de todos los niños, niñas y adolescentes. Enhorabuena y mucho. A continuación, me permito presentar al maestro Iván Curiel Villaseñor, quien estará a cargo de la moderación de esta mesa. El maestro Curiel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Público por la Universidad de Anáhuac. Se ha desempeñado tanto en el ámbito público como en la iniciativa privada, particularmente en el servicio de administración tributaria en las aduanas de la Ciudad de Tijuana y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue visitadora junto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Nogales, Sonora, así como en Tijuana, Baja California. Fungió como uno de los abogados de la firma internacional de Lloyd, además de haberse desempeñado como coordinador de la maestría en Derecho de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Fue delegado federal en Baja California de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como director general de estudios normativos y director general de quejas y reclamaciones de la misma institución. También fue primer magistrado anticorrupción del estado de Baja California. Ha sido catedrático de Ibero Tijuana, así como en diversas instituciones. Actualmente se desempeña como socio en la firma PP Legal Group en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Quiero cedo el uso de la voz. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, estimada maestra. La verdad es que es un evento sin precedentes. Yo de todo corazón me considero Ibero. He tenido la oportunidad de participar muchos años con la escuela, con la universidad, ver sus avances, ver cómo se ha concretizado en muchos aspectos, por supuesto, académicos, pero también lo he visto en el crecimiento de nuestros compañeros, el compañerismo institucional, el crecimiento intelectual que hemos tenido nosotros mismos como miembros de la planta académica. Y ni se diga los alumnos exitosos que estamos formando, tanto a nivel licenciatura como en posgrado. Y el tener esta oportunidad de compartir con Puebla, que se considera, por supuesto, el anfitrión de este evento, Ibero Tijuana, Torreón, León y Teso Guadalajara, para participar en la cátedra COSIO. La verdad es que no hace sino reforzar esos lazos interinstitucionales que, a pesar de la distancia, creo que llevó un muy buen momento, es muy atinado y, sobre todo, poder reflejar nuestras opiniones a través de especialistas expertos en torno a temas muy lacerantes, muy delicados, muy sensibles y más como se trata el de los derechos de los niños y las niñas. Me llama mucho la atención la invitación que formalmente me expide, me expidió la maestra Gómez Tagle. En el primer párrafo, algo muy interesante y a cierto punto muy bonito, dice La Universidad Iberoamericana se inspira en la tradición educativa jesuita de más de 500 años con el objeto de formar hombres y mujeres capaces para los demás que puedan responder de una manera integral a los retos, problemas y necesidades de su entorno. Bueno, vaya, creo que la carga es muy pesada en los hombros de gente como nosotros que nos dedicamos al estudio, a la cátedra, porque efectivamente creo que somos buenas personas, pues, por decirlo en su connotación general, pero capaces para los demás, creo que nos obliga, creo que nos obliga efectivamente poder expandir, poder entregar, poder cumplir y sobre todo poder ser parte fundamental, eslabón fundamental de las decisiones que se tomen y sobre, y muy en específico, pues, de las, de los resultados que estamos buscando como sociedad. Me toca moderar este evento, la verdad es que, pues, la regla general es que no se moderen, que no se moderen en sus participaciones, creo que son temas en los que podemos explayarnos, a pesar de que contábamos cada uno de nosotros con 20 minutos para su exposición, leyendo sus presentaciones, creo que estamos mucho, muy atinados y sobre todo muy concretizados a lo que queremos exponer. Entonces, pues, sin mayor preámbulo, les repito, no hay que, no hay que moderarse en la parte sustantiva, siéntanse libres de exponer lo que ustedes consideren pertinente, que muy seguro estoy, será lo, lo atinado. Les voy a presentar al primero de nuestros, de nuestros participantes, primero de nuestros invitados, el iniciado Jesús Salvador Quintana Roldán. No tenía el gusto yo de conocerlo personalmente, ahorita lo estamos haciendo en línea. Me hubiera encantado mucho trabajar con usted, licenciado, en la, en la CNDH, su fama, su fama lo precede y creo que no, no se equivocan en lo más mínimo en todas las, las buenas referencias que me han dado de su persona. El iniciado Salvador Quintana es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en justicia para adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro en el periodo de febrero 2008 a diciembre 2010, como secretario proyectista de sentencias en el juzgado de primera instancia especializado en justicia para menores, sistema oral, de febrero del 2008 a enero del 2010, como juez interino especializado en justicia para adolescentes en el juzgado de primera instancia, especializado en justicia para adolescentes, juez interino segundo municipal penal de Querétaro. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro fue primer visitador en el periodo de abril de 1997 a febrero de 2004. Posteriormente, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo de febrero de 2008 a diciembre de 2010, como director general de la quinta visitaduría general y responsable del programa de atención a personas en movilidad humana, personas migrantes, personas solicitantes de refugio o protección internacional, personas en situación de desplazamiento forzado interno. En la actualidad es director jurídico de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Entre otras actividades, ha participado en diversos foros, seminarios, talleres realizados a nivel nacional e internacional con temas relacionados con la movilidad humana, así como en la elaboración y redacción de diversos libros, artículos, estudios e informes editados por la CNDH, entre otros. Le doy la más cordial bienvenida. El foro es suyo, mi querido licenciado. Vamos a escuchar la presentación del licenciado Quintana en el tema Armonización Legislativa de los Derechos de la Niñez Inmigrante. Adelante, licenciado. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta introducción a mi persona, pero creo que no la merezco. Muchísimas gracias, maestro. Antes que nada, pues también quiero agradecer al maestro Florentino Badial Hernández por la invitación por parte de la Universidad Iberoamericana Tijuana a esta mesa de diálogo. También al doctor José Antonio Bretón Betanzos por esta invitación también por parte de la Ibero Puebla. Y pues un saludo muy afectuoso. Buenos días a ustedes y buenas tardes también a todos los presentes en esto. Y a mis colegas de la mesa, pues un saludo también muy afectuoso. Pues los conozco a todos. Algo muy especial también, pues a la maestra Cintia Erika Gómez Tagle por la invitación de nueva cuenta a esta charla aquí en la Ibero Tijuana. Pues bueno, iniciaremos entonces con mi presentación. Quisiera yo compartirles efectivamente esta presentación, que es la Monetización Legislativa de los Derechos de la Niñez Migrante. ¿Por qué una armonización legislativa en este tiempos de pandemia? Porque creo que esta armonización legislativa de los derechos de la niñez migrante, que tiene que ver con la ley de migración y la ley de refugio, con la ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y toca temas muy fundamentales que incluso durante, como lo vamos a ver en la presentación, durante un recorrido de varios años no se había logrado, hasta que curiosamente el año pasado, en tiempos de la pandemia, se logra esta armonización que viene a generar ciertos derechos, pues muy importantes para la niñez migrante. Y uno en particular que voy a tocar es la no detención en estaciones migratorias o la privación de su libertad en estaciones migratorias. Y ahorita vamos a ver por qué. Desde que sale la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, bueno, previo a esto, efectivamente la niñez migrante es uno de los grupos más vulnerables dentro de lo que son la migración en general. Nosotros vemos, y lo ven ustedes allá en Tijuana, muchísima gente que está esperando poder pasar o ingresar a los Estados Unidos, incluso aquellas personas que son de los MPP, y de los que están esperando a que se les dé alguna noticia de su procedimiento en Estados Unidos, de su procedimiento de asilo, pues están a expensas de lo que se les pueda apoyar en varias ciudades fronterizos de la República Mexicana. Y ahí hay muchos niños, y efectivamente muchos de estos niños son los que sufren este tipo de inclemencias, ya sea en cuestiones de alimentación, ahora en la cuestión de la pandemia, pues tuvieron que estar encerrados muchos de ellos en pequeños cuartos o en albergues. Por ahí hubo acciones que realizó tanto la Organización Internacional para las Migraciones, incluso la UNICEF, para poder paliar un poquito la situación en que vivían estas familias y de manera particular los niños. Pero como les decía, uno de los grupos más vulnerables en este fenómeno de la migración, pues son los niños. Desde que se emite la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, se viene a establecer una gama de derechos para todos los niños en general. Esta legislación, esta ley de derechos de niñas, niños y adolescentes es una ley muy, muy garantista. Es reconocido incluso a nivel internacional que México tiene una legislación respecto de los derechos de niños más allá de muchas otras naciones, incluso de naciones del primer mundo. Pero ¿qué tanto se lleva a la práctica efectivamente lo que dice en la ley en los hechos? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Una cosa muy importante es que esta ley reconoce a las personas migrantes, es decir, a las personas menores de edad migrantes, que antes de ser migrantes son niños. Y es por eso que se le reconocen todos los derechos que por su calidad de niño tiene. Pero además, la propia ley, una vez que los reconoce como niños y con toda esa gama de derechos que la propia ley general establece, también señala un capítulo especial respecto de los derechos de la niñez migrante, que va del artículo 89 al artículo 101 de la propia ley. ¿Cuáles son estos derechos ya específicos para la niñez migrante? Pues el derecho a la asistencia por parte de las procuradurías de protección, un derecho al debido proceso en los procedimientos migratorios, el derecho a la unidad familiar, el derecho a la no detención en recintos migratorios. Y aquí lo puse incluso con amarillo porque es a donde nos vamos a centrar el derecho a la no detención en recintos migratorios y el derecho a la reunificación familiar. En esta gama de derechos que se establecen de manera exclusiva para la niñez migrante, pues lógicamente surgen ciertas acciones que tienen que realizar tanto el Instituto Nacional de Migración como el DIF, como las Procuradurías Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y también la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien tiene un papel muy importante cuando alguno de estas personas menores de edad pues solicita el reconocimiento de la condición de refugiado. Hay que darle seriedad a todos estos procedimientos y lógicamente poderlos canalizar a un alojamiento alterno que no sea en estaciones migratorias. Un año después de que se emite esta ley, también se emite el reglamento de la ley el 2 de diciembre del 2015, en donde también se establece un título especial para la niñez migrante que va del artículo 105 al 111 y establece que debe de haber un protocolo para la atención y canalización de los niños migrantes por parte del INM y las Procuradurías de Protección a los Centros de Asistentes Sociales. Y de manera particular el artículo 111 de este reglamento señala en ningún momento las niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no con una persona adulta, serán privados de su libertad en estaciones migratorias. Y aquí es muy importante esta parte, no se señalaba en la ley, pero sí el reglamento de la ley lo señala. Serán privados de su libertad. La ley de migración no había tocado estas palabras de privación de la libertad. Siempre en la ley de migración se les dice presentados alojados en estaciones migratorias. Sin embargo, el reglamento de la ley de derechos, de ley general de derechos, efectivamente no se va, no se anda por las ramas de decir que son presentados, son alojados. dicen serán privados de su libertad porque efectivamente eso es lo que sucede en las estaciones migratorias. Son privados de su libertad las personas que son alojadas en las mismas. Tan es así, estamos hablando que la ley general se emitió en diciembre del 2014. Posteriormente, en 2015, el reglamento de la ley y ya prohibía esta privación de la libertad en estaciones migratorias. Viene también en 2014 la opinión consultiva 21-2014 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una solicitud que le hace la República Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay que tiene que ver con los derechos y garantías de niñas, niños, adolescentes en el contexto de la migración. Y entonces, en el párrafo 154, la opinión de la Corte es que la privación de la libertad de una persona migrante es una situación irregular que va en contra tanto de la Convención como de la Declaración Americana. Aquí también la Corte tampoco utiliza este tipo de palabras alojamiento, presentación, sino que también dice privación de la libertad. Se puede llamarle de muchas maneras, pero lo que efectivamente está sucediendo cuando se presenta o se aloja a una persona en la estación migratoria y mucho más que son niños, pues estamos hablando de una aprobación de la libertad. Esto, dice la Corte, va en contra del principio de interés superior de la niñez o el niño migrante. Estamos ahora en el año 2014 cuando fue expedida la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2016 hace público el informe de la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contextos de migración internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidades de protección. Después de hacer todo un análisis de los derechos que venían establecidos ya en la Ley del 2014, a finales del 2014, establece que tiene que haber una armonización de la legislación mexicana con esa ley para poder garantizar todos los derechos de la niñez migrante. Entonces, lógicamente, uno de los puntos fundamentales es la no detención de las personas y de los niños en esta estación, en estaciones migratorias. Por eso, cuando hace las propuestas a diversas autoridades, la primer propuesta al Instituto Nacional de Migración es que una vez que se ha detenido un niño y se encuentra a disposición en un recinto migratorio, de manera inmediata sean canalizados y trasladados a los sistemas DIP correspondientes para que se tenga ubicado en un centro de asistencia social y se puedan garantizar todos sus derechos. Se sigue recorriendo, a pesar de que ya estaba en el reglamento del 2015, se sigue habiendo todavía en el 2016 que esta situación de privarlos de su libertad en estaciones migratorias se sigue presentando. Tan es así que en otro informe también realizado por la CNDH en el 2019 sobre la situación de las estaciones migratorias en México hacia un modelo alternativo de la detención donde la Comisión Nacional efectivamente después de hacer un análisis de que ya la privación de la libertad en recintos migratorios es una violación a un derecho fundamental puesto que la detención o la falta que se considera no estar regular en el país es una falta meramente administrativa no tiene que ver por cuestiones de índole penal y entonces tendría que ser como falta administrativa a una ley tendría que estar solamente pues las 72 horas que prevé la propia constitución por faltas a normas administrativas y en este caso o una multa o simplemente un arresto sería la consecuencia pero lo mínimo que está una persona en una estación migratoria independientemente si sea niño o no son 15 días entonces pues esto lógicamente que viola la constitución en este por eso se hizo este informe para poder plantear ya alternativas a la detención de las personas migrantes y lógicamente tomando en consideración el interés superior de los niños pues se hizo énfasis en que todavía en ese 2019 en investigaciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encontraron niños niñas y adolescentes en estaciones migratorias de Iztapalapa Cayucan en Tapachula en diversas estancias provisionales independientemente si estaban acompañados o no acompañados los niños se les ubicó ahí entonces la CNDH a partir de esta situación encontrada pues nuevamente pide al Estado mexicano que se respeten estos derechos y que se haga una realidad lo que decía ese artículo 111 del reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes sin embargo pues no fue fácil hubo varias reuniones en las que participaron organizaciones de la sociedad civil que fue fundamental el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para poder lograr esa armonización de la ley de migración y lógicamente agencias internacionales como la OIM la UNICEF y ACNUR también ante la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores para lograr esta armonización de la ley de migración y recalco aquí también la firma por parte de México la adhesión por parte de México al Pacto Mundial para una migración segura ordenada y regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados en Diciembre del 2018 también fue fundamental porque en esos pactos se establece también la necesidad de que los niños y adolescentes no se encuentren en estaciones migratorias es así que se llega a pesar en tiempos de pandemia y todo que el 11 de noviembre del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta armonización de la ley de migración y la ley de refugio con la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes y en el artículo 6 de esta ley de migración se establece el principio de la no privación de la libertad por motivos migratorios tratándose de niñas niños y adolescentes por su parte el artículo 11 se establece también que en todos los procedimientos aplicados a niñas niños y adolescentes se regirán ciertos principios y dice en todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas niños y adolescentes por motivos migratorios es decir ya la propia ley ya no solamente es el reglamento de la ley general de derechos de niños niños y adolescentes sino la propia ley de migración establece como un principio fundamental la no privación de la libertad de estas personas menores de edad y cómo los va a regularizar el Instituto Nacional de Migración pues el artículo 114 establece que los va a documentar como visitantes por razones humanitarias esto independientemente de la calidad migratoria que se encuentre es decir si viene acompañados si viene no acompañados entonces se les dará este documento como visitante por razones humanitarias y esto en términos del principio de interés superior de unidad familiar también les beneficia a las personas que vienen acompañados en el caso de que ser acompañados les beneficia a las personas adultas que están con ellos creo para mí esta reforma esta armonización de la ley de inmigración con la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes es uno de los momentos fundamentales y es una de las reformas más importantes para garantizar estos derechos a las niñas migrantes como conclusiones y ya para terminar mi presentación podemos decir entonces que a partir de esta reforma esta armonización legislativa se prohíbe ahora sí de manera tajante ya legal la privación de la libertad de niños migrantes ya sea acompañados no acompañados o separados se les debe otorgar la condición de estancia de visitantes por razones humanitarias hasta en tanto las procuradurías de protección determinan su interés superior y en su caso el plan de restitución de derechos y posteriormente el bien en el procedimiento migratorio es decir durante todo este tiempo que se calcula puede ser entre 30 a 45 días o más deben de tener esta condición de estancia de visitante por razones humanitarias y ya después el propio determinación del interés establecerá si es necesario que se le dé otro tipo de condición de estancia en el país o bien a lo mejor su interés superior no es que se quede en el país y uno de los retos más importantes es cumplir esta reforma constitucional y este principio legal de la no privación de la niñez migrante y cumplirla en los hechos porque todavía se sigue viendo en la actualidad niñez migrante en estaciones migratorias creo que es un reto muy importante en primera de coordinación de instancias instituto nacional de migración procuradurías de protección y DIF para que haya espacios en donde canalizar de manera inmediata cuando se ve a un niño migrante y a su familia canalizarlo a un centro de asistencia social o un albergue lógicamente se tiene que fortalecer muchísimo a las procuradurías de protección tanto la procuraduría federal como las procuradurías estatales y municipales para que puedan dar una respuesta satisfactoria a este principio de no privación y lógicamente también el instituto nacional de migración tiene que hacer modificaciones a la forma de tratar a la niñez migrante para efecto de garantizar ese derecho y por parte ahora sí de las personas migrantes también se tiene que ver mucho este aspecto puesto que en ocasiones y a mí me tocó verlo en la caravana tuve la oportunidad de darle el seguimiento desde Tapachula hasta Tijuana a la caravana del 2018 y me tocó ver cómo en ocasiones se utilizaba a los niños por parte de los adultos para poder tener alguna condición de estancia o algún beneficio en esto incluso se llegó a detectar que se rentaban niños para poder obtener esa condición de estancia si bien es cierto este principio de la no privación de la libertad es fundamental creo que todavía faltará algún tiempo para que se haga realidad en los hechos y se pueda garantizar efectivamente y sobre todo en estos tiempos de pandemia pues muchísimas gracias esa es mi presentación y estoy a las órdenes muchísimas gracias Poliniciado Quintana muchas gracias ahora las cosas que si es un tema de especial relevancia el cual no podemos hacer ojos ciegos u oídos sordos la migración es un fenómeno cada vez más latente cada vez va en incremento tan solo en el año 2020 y de acuerdo a estadísticas del propio Instituto Nacional de Migración al menos 4133 niños y adolescentes llegaron solos a México con la intención de llegar a Estados Unidos México sigue siendo por supuesto un país de tránsito para el fenómeno migratorio no es una novedad que a su arribo a territorio nacional los menores ya sea solos o incluso acompañados pues se encuentran cierta hostilidad y a lo mejor un ambiente de violencia en territorio mexicano tan solo de enero a agosto se registraron 247 muertes de migrantes entre enero agosto de 2020 y desapariciones en la ruta migratoria y si a esto le sumamos que de vino a la pandemia los trámites migratorios se han alentado se han cerrado escuelas se ha restringido la movilidad e incluso se han presentado dificultades económicas y laborales invariablemente para los papás o los albergues han reducido su capacidad de recibir a los migrantes en razón de las medidas de sana distancia y demás pues entonces estamos ante un escenario poco alentador afortunadamente ahora pues se toman adecuaciones y medidas para para estructurar la norma de una manera en que se les pueda brindar mayor protección me encantó eso y creo que es es una de las partes fundamentales aunque sencillo pero muy elemental lo que usted decía antes de ser migrantes son niños y digo sencillo porque pues es una connotación que todos debiéramos de entender de manera clara y precisa en la práctica a lo mejor no es así y parece increíble como estando en pleno siglo 21 todavía nos estemos dando topes en la cabeza para poder determinar cómo garantizar esos derechos oye pues no estamos en 1776 yo recuerdo la declaración de independencia de los Estados Unidos de América donde decía sostenemos como derechos inalienables la vida la libertad y la búsqueda de la felicidad caray decía yo cómo carajos voy a garantizar en un sistema jurídico positivo la felicidad de alguien cómo voy a garantizar entonces la felicidad de los niños o sus derechos más elementales protección salud educación juego y participación en una época como esta en las que ellos les va a tocar vivir una nueva era y así alusión a la invitación de la maestra este Gómez Tagle que decía que estamos formando gente capaz para los demás me acuerdo de aquel anuncio hace muchos años que decía nació un buen mexicano de ti depende que siga así realmente sí creo que dependa de nosotros cada uno en su debida proporción establecer nuevos lineamientos una ruta definida y clara para que ellos la puedan transitar lo menos vulnerable posible a mí sí me quedó una duda este licenciado cuando hablábamos de de la calidad migratoria y de la no detención al final me empezó a quedar un poco más claro pero le me gustaría preguntárselo y de manera muy breve qué pasa con aquellos que viajan con sus familiares con sus padres también los padres van a verse beneficiados de esa calidad que le van a dar a ellos y de una no detención se lo pregunto porque a mí también me tocó en su momento dormir en la estación migratoria de este de Agua Prieta recorrer las rutas del Sázabe y ver el fenómeno migratorio de viva luz entonces ahora en tratándose la detención de niños que yo me acuerdo cuando yo los vi ahí dormidos en las mismas celdas y estaciones de la estación migratoria ahora cómo va a funcionar con aquellos que vienen acompañados porque mucho se ha cuestionado que en Estados Unidos se separaron a los menores de sus de sus padres y en ocasiones tristemente hasta ni los encontraban entonces cómo va a funcionar esta parte de manera breve si muchísimas gracias por la pregunta qué bueno que me lo señala habría que decir los niños acompañados son aquellos que vienen principalmente con sus padres o un familiar de manera directa hasta el cuarto grado los niños pues no acompañados son los que vienen solo y los niños separados son aquellos que vienen con un amigo o con una persona que se conocieron ahí pero que vienen no tiene una relación filial en este caso solamente efectivamente por el interés superior de la niñez cuando son familiares las personas que acompañan al niño si se benefician hasta el cuarto grado de la relación filial hasta el cuarto grado serían entonces beneficiados de esta calidad de visitante por razones humanitarias sin embargo la ley sí prevé que una vez que se termine por parte de la procuraduría la determinación del interés superior de la niñez también se determinará los procedimientos administrativos migratorios y pudiera ser entonces que si no se le si no la procuraduría no estableció un plan de restitución de derechos que beneficiara la estancia del niño en territorio pues puede ser que a la persona no le otorguen una calidad migratoria distinta a esto ya para terminar le decía uno de los retos es cómo lo va a implementar el instituto nacional de migración esta situación porque se prevé incluso que dure nada más treinta días esta por razones humanitarias y puede ser que al niño lo manden a un CAS después de los treinta días y a la persona adulta la manden a una estación migratoria todavía está cómo se tiene que implementar esta situación pero en principio si decía si les beneficia a sus familiares por principio de interés superior y unidad familiar perfecto muchas gracias licenciado quintana muy claro me voy a permitir darle el uso de la voz ahorita a nuestro director general el maestro florentino barial hernández pues nos informan y tengo entendido que estamos aún más de manteles largos porque nos escucha el doctor José Ramón Cosío Díaz entonces le cedo la palabra por supuesto a nuestro director general para que tenga bien emitirle un mensaje muchas gracias si justo nada más una breve interrupción al programa me comentan que está aquí el doctor José Ramón Cosío darle la bienvenida una bienvenida calurosa y un abrazo y darle la palabra a lo mejor si si está por ahí esté todavía disponible no él nos decía que estaba viéndolo no se unió a la conversación digamos ya perfecto bueno entonces le daremos muchos saludos desde aquí y un abrazo muy bien perfecto le agradezco mucho si seguramente ya lo está viendo ahorita esperemos a ver qué dice perfecto muy bien gracias director pues continuamos con nuestro programa y orden del día toca ahorita el turno de la maestra Rocío Carina Cano Albañez una entrañable amiga hermana y compañera de mil batallas me da mucho gusto este participar en un evento más en conjunto sabes mi querida maestra que pues al César lo que es el César eres una mujer no sólo digna de conocerse sino de reconocerse les presento la semblanza curricular de la maestra es maestra en derecho con especialidad en constitucional y amparo y maestra en gestión y políticas públicas ambas por la universidad iberoamericana tijuana es egresada de la licenciatura en derecho de la universidad autónoma de baja california en su trayectoria profesional se ha desempeñado en la administración pública en el área de derechos humanos por más de una década en particular en la comisión nacional de los derechos humanos desde 2003 en la que fue proyectista de recomendaciones y delegada regional en el estado de veracruz actualmente se desempeña como subsecretaria de la honestidad y la función pública del gobierno del estado de baja california en actividades académicas fungió como coordinadora de la maestría en derecho de la universidad iberoamericana del año 2012 a 2015 en donde también fue titular de las asignaturas de teoría general del derecho derechos humanos y garantías individuales conferencista en diversos foros entre ellos la casa de la cultura jurídica de la suprema corte de justicia de la nación a nivel internacional participó en el foro mundial económico para la mujer web 2016 en deli india en el que se le distinguió con el galardón por trayectoria así como en la edición 2017 del mismo en vancouver canadá abordando en ambos temas de derechos humanos en ambos casos temas de derechos humanos y políticas públicas es docente a nivel posgrado en la universidad nacional de estudios avanzados universidad xochicalco así como por supuesto en la universidad iberoamericana ha cursado diversos diplomados y cuenta con múltiples cursos de capacitación incluido uno por la universidad complutense de madrid fue presidente y fundadora del colegio de estudios de derecho de baja california próximamente miembro de la barra mexicana de abogados en organizaciones de la sociedad civil colabora en la fundación pro trasplantes de baja california de la que fue cofundadora hace más de 15 años pues sin mayor preámbulo también al igual que nuestro expositor anterior estamos ante una persona no solo talentosa sino experimentada en el tema que vamos a tratar así es que el foro es tuyo mi querida maestra bienvenida muchísimas gracias por la por la presentación también agradezco y sabes que comparto eres absolutamente correspondido con el con el reconocimiento y el cariño muchísimas gracias desde luego al doctor José Antonio Bretón por la por la organización y por ser titular de este ejercicio que previamente a entrar en directo estábamos comentando que será el punto de partida de algunas otras actividades en conjunto obviamente al maestro Florentino Badial director aquí de Ibero Tijuana siempre amablemente nos nos invita a estos eventos que nos encanta en los que me encanta participar siempre por el amable conducto de mi de mi distinguidísima y querida amiga la maestra Cintia Gómez Tagle y bueno y si a eso le sumamos que estoy en la mesa con un moderador con el maestro Curiel y unos ponentes de la talla de la doctora Navarro y del licenciado Quintana pues esto hace una delicia total el estar aquí y con muchísimo gusto pues bueno por como dice el maestro Curiel no me moderaré solamente tendrán que moderarme con el tiempo probablemente bien pues bueno cuando platicábamos acerca de hablar de los derechos de la niñez de los niños niñas y adolescentes en el marco de la o en este entorno de la pandemia y cómo afectaba el derecho a la educación pues siempre desde un principio mi referente fue pues saber qué dice la ONU siempre la ONU tiene esta mirada global general pero siempre también con un alto contenido social y considerando también que esta presentación sería desde luego en este sistema de Ibero que es mi casa así sea Puebla Tijuana León siempre cuando estamos en Ibero siempre es nuestra casa y atentos a esta mística humanista a este sentido de responsabilidad social o sea como decía pues tenemos que ser capaces para los demás y bueno ahorita las palabras que decía el maestro me venían a la mente algunos de los de los temas o algunos de los aspectos que se iban considerando en la presentación sea acorde a este a este a este foro pues sí pensé propicio desarrollar o platicarles un poco específicamente de un informe de políticas de la organización de las Naciones Unidas que es relativo a la educación durante el COVID-19 y después de ella este informe al que me voy a referir no me entraré en detalles acerca de ordenamientos internacionales de derechos de la niñez etcétera porque afortunadamente mi buena amiga y mentora la licenciada la doctora Navarro va a hablar un poco acerca de ello entonces iré yo directamente hacia el informe ¿qué trata este informe? ¿qué es lo interesante? de una forma muy sintética porque estamos hablando que es un documento de menos de 30 de 30 cuartillas nos dice efectos y repercusiones de la pandemia también nos habla de cómo como sociedad culturalmente y cómo estamos culturalmente tendremos que obligarnos cada vez más de aprender a aprender que es lo que estamos desarrollando ahorita y bueno al final también nos hace unas recomendaciones a continuación les voy a compartir ya el contenido de esta presentación para irnos guiando muy bien entonces quisiera empezar con esta frase que me pareció fundamental y dice las decisiones que los gobiernos tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en el desarrollo de los países durante decenios es lo que nos dice Antonio Guterres secretario general de la ONU al presentar este informe sobre políticas y tiene pues desde luego una un alto contenido de de razón de verdad ¿por qué? porque si consideramos que la educación es un elemento fundamental para nuestra sociedad todas aquellas decisiones que se tomen en este momento van a tener un efecto muy grande muy importante en la sociedad entonces hablando o retomando un poco acerca de lo que nos dice este informe nos maneja algunos números pues interesantes y que nos ponen en perspectiva siempre creo que la numeralia es interesante y nos dice que a nivel global el impacto del COVID-19 es en 1,600 millones de alumnos y estamos hablando solamente alumnos de preescolar a preparatoria porque hablamos de personas menores de edad que son de los 0 a los 18 años obviamente en más de 190 países y un dato impactante es que derivado de esta pandemia hay 24 millones de alumnos de estos niños niñas o adolescentes que podrían abandonar sus estudios por el entorno que genera la pandemia debemos considerar aquí también que hay datos de la UNESCO que nos dicen que antes de que llegara el COVID-19 a nuestras vidas teníamos 250 millones de niños sin escolarizar en el mundo hay ya o había para el 2019 800 millones de adultos analfabetos todo todo lo que vamos es para darnos una perspectiva todo lo que vamos sumando y claro también los que tienen educación algunas este encuestas o estudios que se han aplicado nos dicen que de esos que tienen educación 387 millones carecen de habilidades lectoras es un 56% de este cúmulo de niños que están escolarizados entonces nos va dando una dimensión creo que estos números nos dan una dimensión del problema al que nos enfrentamos entonces bueno evidentemente esta pandemia afecta al 94% de los estudiantes definitivamente al 99% de estudiantes en países de ingreso bajo y medio y sin duda alguna quienes son pues más afectados son los habitantes de zonas rurales refugiadas o personas con discapacidad por estas mismas estos grupos a lo mejor tal vez vulnerables hablamos de refugiados y hablamos también de personas o de la niñez en situación de migración o en contexto de movilidad entonces ese es más o menos el panorama global o sea tenemos que tomar en cuenta que hay tan solo en este último año 40 millones de niños perdieron su primer año de preescolar con la importancia que reviste la educación preescolar y las bases que nos dan para todo el desarrollo educativo en su vida en su adolescencia y en su vida adulta 40 millones de niños perdieron su primer año de preescolar obviamente estos números a nivel global se ven todavía son mucho más más fuertes porque por ejemplo si hablamos de África por ejemplo ya África tiene la África subsahariana tiene por ejemplo un 50 o 40 millones de personas que ya estaban por cuestiones de guerras de hambre etcétera privados de la educación entonces todo esto nos va sumando a esta crisis que nos aqueja ¿qué pasa en México? bueno pues en México son alrededor más o menos de 300 de 37 perdón millones de alumnos tenemos en nuestro sistema educativo 2.1 millones de maestros que asisten a 265 mil escuelas públicas y privadas esa es en México más o menos nuestra muestra y el universo de personas en el que nosotros pensamos cuando hablamos de afectación el derecho a la educación y son dos aspectos el derecho a la educación de la niñez y la afectación a los derechos incluso podrían ser derechos laborales de quienes tienen que adaptarse para impartir la educación a esos 37 millones de alumnos que son 2.1 millones de maestros ok se estima que con este tema de la pandemia puede haber un porcentaje de deserción o puede haber pueden desertar 2.5 millones de niños y si consideramos que ya 4.8 millones no asistían a la escuela pues nos da un número también una suma impresionante de estos 37 millones de alumnos 22 son adolescentes que de esos adolescentes 2 de cada 10 ya estaban fuera de la escuela antes de la pandemia entonces es un número sí alarmante se realizó una encuesta se llama en COVID la encuesta no me acuerdo quién la realiza pero nos decía que el 48.5% de las familias ya tiene dificultades para la conexión o para tener las clases en línea entonces si consideramos que según Inegi solamente el 44.3% de la niñez o de los niños que están en casa tienen computadora y que solamente el 52% cuenta de la población o de los estudiantes cuenta con internet pues nos da un panorama pues nada nada alentador aunado a que el tema de la esta disrupción que le llaman del derecho a la educación se ve todavía agravada porque muchas muchos niños asistieron a la escuela y ahí es donde obtenían un apoyo alimentario si es donde ahí es donde estaban resguardados mientras los padres podían ir a trabajar o sea tiene una una multiplicidad de aristas este tema del acceso a la educación de cómo lo hacemos y ya no digamos el hecho de que todos estén en casa los problemas de violencia que puede generar que nos va a hablar la doctora Navarro a continuación de eso y bueno las jornadas que implican tener a toda la familia a todos los niños en casa con los padres que trabajan y eso multiplica las obligaciones o el trabajo que generalmente viene a a recaer en el sexo femenino en las mujeres con una multiplicidad de tareas ¿no? entonces este es una numeralia digamos breve de cuál es la situación que enfrentamos al menos por ejemplo en el mundo y en México yo me quedo con el número de los 37 millones de alumnos que es el que voy a llevar a lo largo de la presentación para imaginarnos a todos esos niños los desafíos o gran parte de ellos los desafíos que tienen que enfrentar entonces bueno les hablaba el documento que les presento es el informe de políticas de educación durante la COVID-19 y después de ella que esto fue lo que me pareció muy muy interesante en algún momento en alguna parte del documento nos dice que los cierres de instituciones educativas dificultan la prestación de servicios esenciales a niños y comunidades decíamos el acceso a alimentos nutritivos afecta la capacidad de trabajar de muchos padres y aumenta los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas también nos dice que hay repercusiones perdurables en el acceso calidad equidad y gestión de toda esta satisfacción del derecho a la educación definitivamente estas repercusiones son en el aspecto alimentario hay niños que si no van a la escuela no tienen no tienen un desayuno porque tenemos un programa de desayuno no tienen este programa de desayunos desde luego que también hay muchas afectaciones no solamente legales definitivamente ha venido a trastocar toda esta dinámica familiar en el que se han documentado que estas repercusiones son también por ejemplo en los patrones de sueño de los niños porque tanto tiempo que están expuestos a la pantalla también el sedentarismo entonces ha llevado a cabo o estamos pasando por unas afectaciones también socioemocionales no yo por eso hincapié en el número de adolescentes que tenemos porque si de por sí la adolescencia en un entorno más o menos normal es complicada y hay que imaginarnos o muchos lo estamos viviendo o lo vemos de forma directa o indirecta a estos adolescentes en aislamiento pegados a la pantalla entonces empiezan todo este cambio de patrones desde luego también viene un problema de la deserción escolar uno de los de las grandes virtudes que tiene la educación es la capacidad de la posibilidad de socializar de generar lazos de construir todo un entorno que desafortunadamente si las tecnologías nos acercan pero pues para la niñez no es lo mismo entonces no tenemos esto que a veces factores de protección y logra que los niños puedan mantenerse en la escuela a pesar de ciertas dificultades o de muchas dificultades entonces obviamente esto nos va a llevar a mayor deserción tenemos también una brecha se nos va a ir ampliando esta brecha digital hay niños niñas adolescentes que solamente tienen acceso a las estrategias digitales o los implementos digitales a las herramientas cuando acuden a la escuela porque no lo tienen en casa entonces en este momento no lo tienen entonces vamos también ensanchando esa brecha digital bueno y ya no digamos el incremento del sedentarismo no entonces es si estas repercusiones sobre todo van a tener un impacto como dice perdurables en el acceso en la calidad sobre todo en la equidad y eso es una parte que se tiene que buscar ahorita en el apartado de las recomendaciones vamos a ver desde luego que también el trabajo el acompañamiento que se tiene que tener a estos niños que están en casa obviamente pues está generando una carga adicional que normalmente va dirigida como les decía en el momento hacia las mujeres y a las niñas y por supuesto que también va a agrandar y va a profundizar esta brecha de género no obviamente con esta situación también hay un grado mayor de explotación sexual de embarazo adolescente de uniones tempranas o forzadas de violencia entonces si esta falta de acceso a la educación pues va mucho más allá del ámbito educativo entonces bueno que es lo que hemos encontrado hay algunas cosas que podemos rescatar que podemos decir que son encomiables de la pandemia y que se han tratado de solucionar son estos le denominan los enfoques innovadores y dicen también son los enfoques innovadores de la forma en la que estamos atendiendo a la pandemia sin embargo pues cada solución que planteamos tiene sus propios problemas entonces que han tratado de hacer de establecer estrategia de aprender a aprender si a través de que del radio de la televisión de materiales para llevar sin embargo esta estrategia puede ser o puede ser utilizada en los países más avanzados en un 80% de la población de estudiantes pero baja a los países de renta media o baja hasta en un 50% ¿por qué? porque no tienen acceso a estos materiales al acceso al internet al equipo de cómputo etcétera entonces estamos se está trabajando en soluciones educativas a distancia como lo que estamos teniendo en este momento ha sido digamos relativamente rápida la respuesta de los de los gobiernos si hace un reconocimiento a la organización de las Naciones Unidas a la respuesta sin embargo pues como decíamos cada solución presenta sus propios problemas que hay que ir resolviendo tiene sus limitaciones de conectividad etcétera entonces aquí algo que es muy muy importante y que que no quiero dejar pasar es que un reconocimiento a todos quienes conforman el cuerpo docente y no diría que solamente de los niveles básicos sino a nivel superior porque incluso en lo personal creo que todos los que estamos aquí nos hemos enfrentado a esta parte de tener que dar una clase en línea de tener que adaptar nuestros contenidos nuestras formas le decía yo a un buen amigo que decía que iba a ser su primera por primera vez su clase en línea le dije cuando superes la parte en la que no puedes caminar por el salón y ver a tus alumnos y tener esa cercanía con ellos en medida que superes eso va a poder avanzar mejor tu clase entonces la cercanía que se tiene si para uno como adulto o que das clases generalmente en posgrado es difícil imaginémonos para los niños para la niñez para los pequeños entonces si definitivamente los docentes tienen un gran reto desempeñan un papel fundamental los docentes con los gobiernos para tener una si se debe tener con ellos una diligencia permanente dice la ONU con el personal educativo porque la verdad hay personal educativo que ni siquiera tiene las capacidades o las competencias básicas para dar las clases en línea a través de esas tecnologías de la información entonces se han ido adaptando por ahí manejaban algunos ejemplos exitosos de cómo algunas clases que se daban presenciales por ejemplo tenías que adaptar y no poner un cubrebocas en una máscara transparente porque también en todas estas estrategias en estos enfoques innovadores tenemos que considerar los sectores vulnerables por ejemplo esto de las máscaras transparentes era para los niños sordos que tenían que leer los labios entonces son así ejemplos mínimos que se han ido resolviendo de poco a poco con estrategias digo hoy más que nunca tenemos que ser creativos pero esa creatividad yo creo que siempre surge de la profunda convicción de ser capaces para los demás sí o sea hay muchísima gente comprometida y lo vemos lo vemos día a día cómo están buscando diseñar para que los alumnos estén atentos o desarrollar estas estrategias para que como decía el el director el maestro Badial no dejar a nadie atrás y precisamente eso es uno de los de los que una norma imperativa que considera este documento de políticas debemos de buscar la forma de no dejar a nadie atrás los niños sobre todo aquellos niños y jóvenes que carecen de un entorno o de recursos propicios para acceder al aprendizaje también de los profesionales que necesitan apoyo y una mejor formación para estos nuevos métodos educativos o sea es cuántas veces no hemos visto estos videos virales como dicen ahora de los profesores de una cierta edad que están están luchando por adaptarse a esta normalidad no y que claro que para que para no dejar a nadie atrás tiene que haber un apoyo tiene que generarse una comunidad pero de todos de todos los involucrados y esta parte es bien es bien importante entonces también había una encuesta de lo que hicieron en conjunto la UNESCO la UNICEF y el Banco Mundial que hablaban que también como sector educativo tenemos que diseñar programas de recuperación y en esta encuesta decían que el 64% de los gobiernos estaban programando estaban buscando establecer estos programas de recuperación o de un 32% veían la posibilidad de tener programas de aprendizaje acelerado para qué para tratar de recuperar todo este tiempo en el que de alguna forma no se pudo tener esta esta educación entonces definitivamente hay una realidad y es que y lo dice lo dice el documento no podemos volver al mundo de antes el mundo que conocíamos antes ya no existe no podemos volver a este mundo tenemos que adaptarnos entonces hace básicamente las recomendaciones este documento las plantea en cuatro aspectos y dice bueno tenemos que planificar la reapertura de las escuelas obviamente tenemos que tener en cuenta la opinión de todos porque en este proceso del acceso al derecho a la educación se han visto involucrados desde luego los padres pero no solo los padres hay una figura muy interesante que se llama los cuidadores también y desde luego pues los docentes no todo el cuerpo docente también tienen que tienen que ser escuchados para planificar esta reapertura de las actividades garantizando la seguridad de todos desde luego garantizando también la inclusión de estos grupos que son más vulnerables desde luego un punto bien importante que se tiene que tomar en cuenta por todos los gobiernos y quienes forman parte del sistema educativo es proteger esta financiación de la educación y coordinarse para obtener mejores resultados desde luego que es muy complicado entendemos que en temas de presupuestación es complicado a qué destinas más recursos porque tenemos en principio pues una prioridad que es el tema del derecho del acceso a la salud pero también el derecho a la educación debe de debe de protegerse y la financiación a la educación tiene que mantenerse entonces desde luego también tenemos que enfocarnos en crear sistemas resilientes de educación para lograr estos resultados debemos de considerar que la educación es la piedra angular de cualquier sociedad justa si no tenemos educación podemos aspirar a muy poco como sociedad la educación es prevención y una educación que tiene que también tener estos directrices de la equidad y de la inclusión eso es súper súper importante para que estos sistemas sean resilientes desde luego también buscar las formas de programas educativos alternos por supuesto en este proceso de reapertura o de esta nueva normalidad que le llamamos y algo muy importante en este aspecto es que se tienen que tener unos liderazgos fuertes una estructura educativa sólida para poder afrontar todos los desafíos que genera esta volver a la normalidad y tratar de que estos problemas que tuvimos o que tenemos con el sistema educativo como está funcionando ahorita ¿por qué? porque tenemos que responder a las pérdidas que tuvimos en cuanto a conocimiento etcétera prevenir la deserción escolar también tenemos que buscar esa forma también la educación pues tiene que buscar estas herramientas para la empleabilidad tenemos que modificar nuestro sistema también desde luego darle el apoyo a los docentes todo esto es también parte de repensar la educación y de acelerar el cambio tenemos que cambiar la enseñanza y el aprendizaje a mí me gustó mucho el término que y creo que lo platicábamos hace un momento acerca de ya tenemos que pensar en una enseñanza híbrida entonces no podemos de ninguna forma volver al mundo de antes tenemos que enfocarnos en esta nueva normalidad desde luego una parte fundamental es ampliar un compromiso para ampliar la conectividad por parte de los de los estados eliminar el obstáculo a la conectividad y considerar que el derecho humano a la educación definitivamente tiene que ir acompañado de un derecho a la conectividad porque en estos momentos no podemos tener acceso a la educación si no estamos conectados de cierta forma estas son las recomendaciones yo me quedaría con con esta esta parte final de las conclusiones que hacen en el que se hacen en el documento esta es una crisis definitivamente sin precedentes desde luego ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en materia de educación en particular el objetivo del desarrollo sostenible 17 afecta de manera desproporcionada y eso no debemos de perderlo de vista a los más pobres y vulnerables pero la comunidad educativa se ha mostrado resiliente y ha sentado las bases para la recuperación entonces por eso un reconocimiento muy sentido muy fuerte a todos los docentes y a quienes han formado parte de este proceso no es responsabilidad de los gobiernos pero también de la comunidad en general y de la comunidad en general mantenerse fieles a estos principios para llevar a cabo estas reformas y sobre todo dice no solo devolver a los niños y los jóvenes el futuro prometido sino para que todos los agentes educativos encuentren su función a fin de hacer esto realidad hasta aquí es con lo que yo culminaría mi participación por cuestiones de tiempo les agradezco muchísimo su atención maestra la verdad es les ruego sus micrófonos por ahí por favor para que no haga no haga eco pues es 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 a veces un tema desgarrador para los padres hasta cierta depresión en el núcleo familiar ver ver la impotencia que tienen los niños respecto de querer volver a su vida de antes lo dijiste muy bien no podemos volver al mundo de antes y esto es algo sin precedentes no las estadísticas también son son crudas y son igualmente igualmente crueles hasta el momento pues son 190 países que han impuesto el cierre de escuelas en todo el mundo afectando a más de 1.600 millones de niñas y niños jóvenes la cifra es alarmante y de acuerdo con la propia datos estadísticos de la ONU casi 369 millones de niñas y niños en 143 países que normalmente dependen de la comida escolar para una fuerte confiable de nutrición diaria ahora deben de buscar otras opciones creo que fue muy atinado el rumbo que le diste a los elementos accesorios o los elementos aledaños que también van a traer una afectación grave y directa como derivado del origen que es el tema de la educación pues y yo creo que no podemos más que apostarle a la solidaridad de la comunidad local nacional internacional para poder abatir esta problemática que al igual que la exposición anterior si lo vemos concomitante y con la que viene que es la violencia familiar híjole pues yo creo que si queda mucho más vulnerable la niñez y eso es algo pues no se diga triste me voy a atrever a compartirte una carta una carta que nos mandó ayer mi hermana mi hermana nos mandó una carta de una de mis sobrinas ella vive en Estados Unidos la carta es en inglés trataré de reducirla porque de traducirla y verla muy ejecutiva porque tiene que ver exactamente con lo que tú comentabas y pues es un caso real y concreto dice mi muy querida doctora Marlene necesito necesito que lea esta carta me llamo Miranda soy del tercer año de primaria y tengo ocho años de edad soy una de las alumnas de la señorita Marcia y quiero que abras la escuela nuevamente por favor por favor realmente quiero conocer a mis compañeros de clase y a mi maestra de manera personal quiero ser quiero ver a mis amigos por favor la vida es muy difícil ahora mismo y mi hermano se siente de la misma manera quiero hacer escuela en tiempo real en la vida real estoy llorando todas las noches a mi mamá y a mi papá para que la escuela vuelva a abrir así es que por favor piensa piensa en mi carta firma Miranda híjole la verdad es que fue un caos familiar porque no sabíamos cómo ayudar yo creo que ahora en esa en esa gallardía que tienen los maestros de la que tú hablabas en esa labor titánica plausible y reconocida creo que también tiene que haber nuevas modalidades y adecuaciones como comentabas a la educación modalidades de que porque creo que ahora los padres tenemos que ser partícipes como alumnos integrales de la cátedra que le están dando a mi hijo para saber cómo ayudarlo en casa y cómo atenderlo no solamente sentarlo en la computadora para que tenga su educación a distancia sino para que todos sepamos sobrellevar de una manera asertiva la problemática que tenemos encima y que invariablemente debemos debemos de atender muchas gracias maestra creo que nos nos abriste los ojos en muchos temas y nos hiciste pensar en muchos otros enhorabuena sigue el turno de mi doctora Gabriela Navarro Peraza decía Rocío Cano ahorita que la doctora es su mentora yo le digo madrina cuando estamos todos juntos le decimos la jefa como una lideresa pues de un gremio encaminado a un solo fin casi casi le puedo decir mafia pero pues no porque no somos delincuentes pero si estamos muy bien representados y organizados por la doctora a quien quiero mucho y a quien por supuesto también me da mucho gusto presentar tenía mucho que no la veía entonces reciba a distancia también un beso y un abrazo con todo mi cariño la presento rápidamente es licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Baja California con especialidad en derecho procesal penal por el Instituto de Investigaciones INJUS es maestra en ciencias jurídico penales por la Universidad Xochicalco y doctora en derecho por el Instituto de Postgrado en Ciencias Penales trayectoria profesional se ha desempeñado como agente del Ministerio Público del Fuero Común agente adscrita a los juzgados penales en delitos sexuales fue coordinadora de la unidad orgánica de delitos sexuales y violencia transfamiliar juez de paz penal así como coordinadora del Centro para la Protección Social de la Mujer de igual manera fue primera directora estatal del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California en el periodo del 2002 al 2008 y se desempeñó como directora de vinculación con organismos para la sociedad civil de 2008 al 2009 fue coordinadora regional de la oficina foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2009 al 2016 y directora del Instituto Municipal de la Mujer del 16 al 19 actualmente es subdirectora de promoción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en otras actividades ha sido conferencista en diversos foros nacionales entre ellos en relación a la mujer niñez adolescencia perspectiva de género procuración de justicia migración trata de personas derechos humanos prevención de la violencia familiar equidad de igualdad de género así como en foros internacionales con materias afines a dicha a dicha temática ha recibido diversos reconocimientos por su por su labor reconocimiento Clara Zetkin con motivo del centésimo aniversario del día internacional de la mujer otorgado por la UNESCO por la lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en México conjuntamente con la ministra Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación reconocimiento a la mujer del año top 100 2014 como pionera precursora y fundadora de la agencia especializada en delitos sexuales y violencia familiar entonces sin mayor preámbulo presentamos a la doctora Gabriela Navarro Peraza con su ponencia acceso a la educación de los niños no perdón con su ponencia la violencia contra niños niñas y adolescentes bienvenida doctora somos todos oídos muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes este Ibero Puebla el doctor retón Ibero Tijuana el maestro Florentino Vada a todos y cada uno de ustedes es un orgullo la verdad compartir este foro con tan distinguidas personalidades amigas amigos Iván Rocío maestra Tagle la verdad el maestro Quintana es un honor gracias gracias por esta invitación decía la madre Teresa de Calcuta que si no tenemos paz en el mundo es porque no hemos tomado conciencia que esa mujer esa niña ese niño puede ser mi hermana o mi hermano enfermedades como como el COVID han alterado dramáticamente el entorno donde las niñas los niños los adolescentes se están desarrollando están creciendo los entornos se han modificado dramáticamente han alterado la comunidad la desestabilizado la comunidad la familia los amigos la rutina diaria ha habido consecuencias negativas en el crecimiento de nuestra niñez sobre todo de cómo lo estamos protegiendo cuando se restringe la movilidad cuando como decía la matinadamente la maestra Rocío se han cerrado escuelas los servicios hacia la niñez se han reducido los servicios de procuración de justicia pues han impedido que que muchos de estos casos del cual vamos a platicar pues no se hayan denunciado se ha disminuido la supervisión de las niñas y los niños y adolescentes y con esto también comentaba el maestro Iván el estrés el estrés que está presente en las personas en los padres en las madres en los cuidadores que han tenido que buscar alternativas donde dejar a sus niños y a sus niñas y con esto exponerlos a mayor violencia han tenido que dejar en muchas ocasiones el trabajo el miedo al contagio a la propia enfermedad y si a esto la unamos que alguna de las medidas de control de la propagación de la enfermedad consigo mismo han traído consecuencias negativas no se ha tomado en cuenta esa perspectiva de género donde hay el 37% de las mujeres son jefas de familia y llevan el total del sustento del hogar no se ha tomado cuenta la perspectiva de los derechos de las niñas que ha habido mecanismos de supervivencia tal vez negativos para ellos mismos ante la falta de recursos económicos hay un tema que no hablamos pero que es una realidad se han creado inclusive expectativas de que nuestros niños niñas y adolescentes pueden realizar un trabajo o sea pueden inclusive ser explotados en el área laboral si viven en entornos masificados es decir donde hay familias numerosas extendidas pues vamos a presentar mayores riesgos mayores riesgos al maltrato al descuido a la explotación sexual a la violencia familiar inclusive a la trata de personas con el mayor de este cuidados se han disminuido porque se han cerrado algunos albergues centros de cuidados ha habido menor acceso a las procuradorías de justicia entonces hoy quisiera compartirles compartirles este el tema que que o deje ver que el tema que hoy me toca es hablar sobre la niñez sobre la niñez en el contexto de violencia se está viendo no aún no no aquí se está aquí se estaba viendo pues hay decía rocío que este el tema de si no lo voy a lo voy a pasar así aquí tengo la presentación decía rocío que que cuando hemos tenido inclusive los maestros que aprender que aprender una nueva forma de de dar clases que es a través de las computadoras tampoco se ve ahí aquí la voy a poner yo ok gracias sí creo que ahí ya la pueden ver correcto ya se puede ver sí ya ya ok esa ya la traigo yo usted me va diciendo cuando le voy dando cambios doctora ok perfecto entonces hablamos de que también las desigualdades económicas han traído este como consecuencia el tema que decía que decía rocío no todas las personas todos los hogares han podido cumplir con las expectativas si ahí la dejamos con las expectativas de guardar las medidas sanitarias que se están este recomendando y cuando hay hacinamiento pues normalmente surgen problemas de mayor riesgo para para nuestra niñez en el contexto de la pandemia y en todo momento el hogar es donde más tiempo conviven ahorita que han tenido que estar todas las familias conviviendo pues han surgido mayor tipo de violencia hacia las mujeres para las mujeres y como consecuencia el impacto indirecto hacia las niñas niños y adolescentes ya lo han comentado pero según el Comité sobre los derechos de los niños de Naciones Unidas pues habla de que niño es toda persona todo ser humano menor de 18 años y si la pandemia como COVID ha impactado a corto a mediano y a largo plazo a la niñez y uno de ellos es que se ha expuesto mayormente al aumento de violaciones abusos sexuales violencia familiar adelante tenemos marco normativo de protección marco jurídico internacional regional nacional en el marco jurídico internacional de las Naciones Unidas bueno pues tenemos la declaración de los derechos del niño y la convención de los derechos del niño con sus despectivos protocolos facultativos uno de ellos es el derecho de la niñez a no ser expuestos a la prostitución infantil a la utilización de los niños en la pornografía y en el sistema interamericano tenemos la convención o el pacto o el pacto de San José adelante inclusive la convención y el comité ha emitido algunas recomendaciones unas de ellas ya fueron las que habló Rocío pero es ver qué está pasando con nuestra niñez los observadores de Naciones Unidas del comité pues han hecho referencia a que ha aumentado la violencia hablando con el sistema de procuración de justicia esta semana en aquí lo que es Baja California ha aumentado en un 200% el número de casos de mujeres víctimas de violencia y decía bueno pues estamos hablando de la niñez pero indirectamente cuando en un hogar donde se tiene el deber de garante de cuidar y de proteger a la niñez hay violencia esto impacta indirectamente aunque no sean a los que están golpeando maltratando pero si los impacta indirectamente porque dice un niño papá mamá qué me estás haciendo me estás enseñando que esto es normal que la forma de expresar que me quieras es haciendo haciendo daño y si bien es cierto decía cuadras 2019 que cuando un niño o una niña es víctima de violencia crece con problemas psicoemocionales sociales que le impiden adaptarse de manera sana con las demás personas hay una inactibilidad emocional ausencias en la escuela puede ser fácil de utilizar drogas de verse inmiscuido en actos en actos delictivos sobre todo si vive violencia en los primeros años de edad y por eso la convención nos dice que todos los estados deben de adoptar las medidas que sean necesarias tanto administrativas sociales educativas que sean apropiadas para que los niños se protejan de toda forma de abuso físico mental descuido negligencia malos tratos explotación o abuso sexual y también la misma convención nos habla de que ningún niño puede ser sometido a tratos coreles inhumanos o degradantes y vemos como si de por sí estaba recrudecido el tema de la violencia hacia la niñez en esta época de pandemia se ha recrudecido aún más adelante Iván y qué nos dice el comité de los derechos del niño que es un castigo un castigo es un acto que se hace con el fin de humillarlo de castigarlo y que se utiliza tanto la fuerza física o también puede ser la emocional el objetivo es causarle dolor es aunque sea leve pero es un dolor es algo que deja marcada a nuestra niñez y otra forma de castigo como les comentaba que no necesariamente es aquella que te deja marcas en el cuerpo sino son los tratos crueles degradantes que también la convención dice es violencia y que también nuestros códigos hablan de que es violencia y que inclusive se ha tolerado como es los castigos el menosprecio el acusarlos injustamente el humillarnos y también hay esta aprobación general de parte de naciones unidas todo esto está sucediendo ha sucedido y sigue sucediendo por eso es una la verdad algo muy importante lo que está haciendo ahora Ibero Puebla hablar de este tema de la niñez en situación de violencia que no es de ahorita nada más en la pandemia que siempre ha sido pero que sin embargo se ha reproducido adelante por las mismas medidas que han tomado las autoridades para enfrentar esta emergencia estas mismas medidas pueden llevar conllevar riesgos decía la maestra Rocío el tema de la educación a través de la internet que si bien es cierto es la única forma que tiene la niñez de comunicarse hasta el exterior de estar en la escuela de comunicarse inclusive a veces con sus familiares pero ha conllevado también un gran riesgo para las niñas niñas y adolescentes y ese riesgo es que han podido ser víctimas de trata de personas de explotación sexual o el trabajo infantil en el contexto de esta pandemia también ha habido muchas desigualdades algo que comentaban también es que no todos los hogares tienen la posibilidad de tener una computadora tener acceso a internet hay familias masificadas donde hay hasta seis niños en edad escolar en esta época etaria y sin embargo cómo hacer para una familia que tenga apaseis aparatos que pueda tener una banda de internet que puedan todos conectarse tomar tomar clases ha habido también estas desigualdades se han hecho presente en esta época de la pandemia pero no nomás en el hogar han tenido violencia a la niñez en ese hogar donde se tiene el deber de garante de protegerlos y cuidarlos cuando hacen uso al internet también pueden ser víctimas de abuso de seducción como el grooming la transmisión en vivo de consumo de materiales que implica abuso sexualidad y chantajes hacia la niñez y adolescencia la violencia en el entorno digital también ha estado presente los medios de comunicación las tecnologías de la información y la comunicación si bien es cierto ha ayudado mucho en esta pandemia también es cierto que ha traído situaciones adversas hay una deuda en materia de cobertura también ya lo comentaban hay una deuda en materia de acceso a estos medios pero quienes han tenido medios el tema de la trata de personas está presente en el internet ahora la niñez está quienes tienen la posibilidad pues están todo el día en el internet y pues a través de los medios digitales también se tiene se ejercita violencia sobre todo la sexual adelante y un arco jurídico nacional que también contenemos también el maestro Quintana ya hablaba de la ley general de los niños niñas y adolescentes que lo reconoce desde partir del 2014 como titulares de derechos es decir que se les debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos y de uno de ellos es el derecho a tener una vida libre de violencia se habla de niños menos de los 18 años y tenemos que según las estadísticas de INEGI 7 de cada 10 mujeres han tenido episodios de violencia y mujeres de 15 años y más quiere decir que dentro de este grupo entran también niñas de 15 16 17 y 18 años de edad adelante también en la ley general de niños niñas y adolescentes se habla de ese principio que reconocemos el interés superior de la niñez bajo los principios también de que son para todas las personas que son interdependientes dependen unos de otros que son que no se pueden dividir no puedo satisfacer un derecho humano es derecho a la salud va ligado con el derecho a la vida a la educación a la libertad de tránsito cuántos derechos humanos se han tenido que menoscabar en esta época de la pandemia y sobre todo a este grupo que hoy lo consideramos más vulnerable la niñez tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y en el contexto actual de las pandemias las autoridades de los tres órdenes de gobierno dentro de sus respectivas competencias tienen la obligación de resguardar de procurar de prevenir y atender sancionar los casos en los que se ve afectado la niñez sin embargo han cerrado algunas trabaja menos personal en las procuradurías la libertad de tránsito ha hecho que han impedido ese derecho de circular libremente a veces hacia las procuradurías entonces no pueden denunciar en muchas ocasiones que tenemos adelante pero es uno de los elementos con los que contamos con los que cuenta nuestra niñez es el número de emergencia 911 dentro de los servicios que se estipularon que deberían de seguir y que fue elaborado por la Secretaría de Población Migración y Gobernación es que debería de continuar trabajando 24 horas al día este número de emergencia para que se pudiera canalizar algún lugar a las víctimas debido al confendamiento que se ha recibido pues mucho más llamadas aquí en Baja California el segundo lugar en llamadas de emergencia 911 lo ocupa el tema de la violencia hacia las mujeres hacia las niñas y hacia los niños adelante en esta contingencia algunos datos que se da de UNICEF que fue de mayo del año pasado se registrar 11.115 614 llamadas de emergencia por posibles abusos sexuales acoso sexual violaciones violencia en la pareja violencia familiar y el número de aportes que se recibió es superior cada mes fue aumentando la cantidad de llamadas comparado un mes con el otro fue aumentando hoy sabemos que ha aumentado este por lo menos aquí va a California un 200% la llamada de emergencia por este tipo de problemas que se están recrudeciendo en este confinamiento de la pandemia adelante entonces qué relación decíamos qué relación tiene el tema de la niñez y de la violencia hacia las mujeres pues comparten factores ambos factores de riesgo se ven afectados también por normas sociales similares que hacen que esta continúe y que ha habido una tolerancia por parte de la de la comunidad ante estos fenómenos cuántas veces no hemos hablado de que en el ejercicio del derecho al corregir se puede maltratar a un menor o cuántas veces se ha normalizado el tema de la violencia hacia la mujer en muchas ocasiones muchas ocasiones por esas relaciones asimétricas de poder entonces el la violencia hacia la mujer y la violencia hacia la niñez pues comparten estos factores de riesgo que permiten que esto aumente que no se que no se visibilice está basado por concepciones patriarcales donde no es nada en contra de los hombres pero ha sido una forma de vida ha sido cultural los roles de género de esta manera han sido culturales pero lo cultural es aprendido y se puede desaprender por otro lado la violencia que se perpetra hacia otras personas como es hacia la mujer o los pleitos entre padre y padre y mamá y que estén presenciando nuestra niñez están experimentando también violencia y esto nos lo dice UNICEF adicionalmente esa violencia sistemática dentro del hogar es un factor de riesgo significativo para este grupo etario que es la niñez adelante indirectamente la niñez sigue siendo hay una una revisión exactiva de la organización panamericana de la salud que lo confirma que el estudio concluye que estas intersecciones dicen que hay normas que promueven y justifican la violencia física como un método de crianza imagínense hacinados en hogares donde falta dinero donde hay estrés donde vive familias extendidas el estrés estalla entonces justifican los métodos de de violencia hacia la niñez como una forma de disciplina y hay quienes justifican que el esposo golpea a la esposa y muchos otros el 36% de las mujeres creen que se justifica emplear métodos de violencia para poder educar a la niñez adelante bueno también tenemos que se intensificó el apoyo a los albergues para mujeres víctimas de violencia en esta época de la pandemia donde pueden acudir con sus niñas y con sus niños a efectos desde que puedan resguardarse adelante fue una de las acciones que pusieron recursos y la SINPINA el Sistema Nacional de Protección Integral para niñas y niños también acordó algunas de las acciones para dar la atención y protección en esta emergencia hacia la niñez adelante y bueno algunas de las acciones indispensables ya algunas comentaba la maestra Rocío pero la que nos interesa más de este tema es el punto número cuatro que nos habla de la atención ante las violencias y el apoyo emocional que se les debe de brindar hacia nuestras niñas hubo otros apoyar en alimentos en actividades físicas en servicios de salud en internet en radio pero la que nos toca ahorita es la atención cuando los niños sufren violencia adelante y este punto número cuatro nos habla de que hay que promover acciones para las personas que cuidan a los niños y niñas y así como a los padres de familia padre o madre optimizar esas líneas de emergencia darle credibilidad inclusive cuando habla un niño o una niña no desestimar esa llamada y poderlas canalizar a instancias especializadas coordinar la atención de la niñez cuando es víctima de violencia a dónde pueden ir a dónde se van a referir apoyar que las procuradorías continúen al 100% su trabajo hablo de las procuradorías de la defensa del menor que continúen prestando sus servicios el apoyo a los refugios que las fiscalías continúen también recibiendo las denuncias pertinentes sobre sobre todo sobre violencia delitos sexuales y también le pide al tribunal que continúe con el tema de las pensiones alimenticias tan necesarias en este tema y vimos cómo se colapsó el sistema de poder judicial en esta época de la pandemia adelante y bueno por por último dentro de los temas es que la comisión interamericana de derechos humanos como ustedes lo saben en abril de este año emitió la primera resolución la número uno donde habla en el contexto general de la pandemia que deberíamos de hacer una serie de acciones pero entre ellas la 61 a 33 67 y 69 nos habla específicamente de las acciones que los gobiernos deberíamos de tomar para atender a las niñas reforzar este la atención a estos inclusive aquellos que son niños no acompañados que carecen de de un hogar que están en situación de calle o que viven en algún refugio o en algún algún albergue adelante ya sé que disponer de mecanismos que permitan tener acceso a la educación ya lo comentaba Rocío promover rutinas de actividades para que no estén completamente todo el día sin actividad porque esto también hace que provoque y estalle la violencia si no tiene alguna actividad adelante y disponer mecanismos para acogida también ya lo hablaba el licenciado Quintana en el tema de niños y niñas en situación de movilidad y adoptar medidas que garanticen el derecho que también la niñez participe en todo aquello que se vaya a hacer y que vaya a repercutir en ellos es decir el derecho de opinión ya vimos que el interés superior de la niñez debe de prevalecer entonces hay que tomar en cuenta su opinión adelante y bueno termino comentándoles que que la exposición de la niñez sobre todo en los primeros años de su vida afecta el aspecto psicoemocional y hace que nuestra niñez el día de mañana pueda retornarse en contra revertirse en contra de la sociedad porque que le decimos que le estamos enseñando entonces se pueden ser estoy segura que que los peores delincuentes tuvieron una infancia tuvieron una niñez pero qué pasó en el transcurso de su vida que cambiaron que perdieron su inocencia tal vez fue esa violencia de la que habla cuadra donde dice que repercute la violencia en la niñez en su etapa adulto y en su desarrollo psicoemocional y bueno termino diciendo lo que comentó lo que decía Antonio Gutiérrez secretario general de las Naciones Unidas en un mensaje que dio en los efectos de la pandemia de COVID-19 para nuestros niños niñas y adolescentes dice que lo que comentó como una crisis sanitaria pues corre el riesgo de convertirse en una crisis más aguda más amplia como es la afectación de los derechos de la infancia pues muchísimas gracias este por esta oportunidad de estar este día con ustedes gracias les ruego sus micrófonos por favor para que el eco ya no se ve la presentación correcto si ya muy bien pues la verdad es que son temas también alarmantes en un principio les voy a ser bien sincero yo trataba de buscar la forma en cómo hilar cada uno de los temas pareciera que de manera aislada pues son totalmente independientes y en un cajón diferente uno del otro pero creo que no solamente la apariencia sino la forma como ustedes lo expusieron pues no hace sino ver perfectamente armonizada y lo pongo entre comillas en razón de que una problemática no puede resultar así armónica pues pero armonizada la problemática de las tres vertientes de los tres ejes vulnerables o focos rojos respecto de la de la niñez en tratándose de este último caso las emergencias humanitarias los desastres naturales y las pandemias mundiales mundiales sin duda alguna y lo creo de verdad sitúan a las mujeres niñas niños y adolescentes en un mayor riesgo de violencia y por supuesto la actual crisis del COVID no es ni será la excepción me llamó la atención dejó un poco alarmado vamos a decirlo así que el 200 que se han incrementado el número de casos de violencia transfamiliar tan solo aquí en nuestra región para no irnos muy lejos tan solo en nuestra región noroeste por decirlo así en más de un 200 por ciento me imagino que no es diferente en el resto del país porque finalmente aunque con sus diversas modalidades y matices creo que todos estamos padeciendo la pandemia en el entorno familiar y el hecho de que ahorita el segundo lugar de las llamadas al 911 sean efectivamente por ese tipo de violencia pues invariablemente algo se tiene que hacer yo creo que aquí es donde toman un lugar fundamental los gobiernos la exposición de Rocío Cano hablábamos que si el gobierno tenía que garantizar una educación pero que ya era una tarea compartida entre el mismo alumno el padre de familia y la institución educativa para tratar de llevar a buen puerto la problemática o la la dolencia que generaba la pandemia para el tema de la educación en el tema de la migración también se trata de gobiernos pero desde una perspectiva vamos a verla también preventiva aquí también es preventiva y reactiva ¿por qué? porque justamente el gobierno tiene la obligación de brindar la garantía no sólo de legalidad y seguridad jurídica sino seguridad personal seguridad pública ¿no? en torno a o tomando en consideración cada una de sus de sus brazos o de sus agencias administrativas principalmente la procuración de justicia entonces vaya yo creo que también a veces los trámites de antaño o la burocracia de antaño sigue siendo una nube que turba los procesos hoy en día o por los que quizá estamos hablando del porcentaje en que incrementó el número de denuncias pero usted no me dejará mentir es un problema desde siempre que hay un porcentaje inmenso que rebasa el 80% de los casos que no se denuncian entonces ¿dónde estamos parados? ¿dónde está parada nuestra niñez? ¿dónde está parada la vulnerabilidad? las desigualdades de la que usted está hablando para niños y niñas me enchina la piel cuando usted dice si la violencia ahora en datos estadísticos es en las primeras etapas de su niñez tienen un porcentaje muy alto a tener repercusiones mucho más graves que si fueran en otra etapa ellos no eligieron ellos no eligieron esta etapa ayer me decía alguien hablando en temas deportivos oye me decía qué mala época para los grandes deportistas este les tocó el ser grandes deportistas en época de pandemia ¿por qué? pues porque se diluye su talento y su 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 grandilocuencia ¿no? híjole yo también digo pobres niños si lo vemos en un mismo sentido aquí no es que les haya tocado una mala o buena época sino que sí como decía Rocío y usted lo reiteraba les toca una época totalmente diferente a cargo de una era totalmente diferente donde donde no podemos hacer ojos ciegos ni oídos sordos nosotros como adultos vamos a ponerlo así porque porque si no si es alarmante coincido con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas al final del día la pandemia va a ser lo de menos la niñez va a ser el problema ¿no? entonces muchas gracias a los tres por su participación tengo entendido que por causas ajenas a su voluntad el doctor Quintana tuvo que ausentarse un momento ya no sé si va a tener oportunidad de ver el cierre pero entiendo que fue por un tema este que apremiaba tenemos una sesión ahora de preguntas y respuestas en la mecánica y logística que hemos estado manejando me hicieron el favor de enviarme algunas cuantas de manera previa entonces voy a comentar la primera nos la manda Rebeca Rebeca Fabián respecto del tema del migratorio dice pero en el transcurso de su recurrido los padres de estos migrantes prefieren dejarlos en el camino para cumplir su sueño como hacerlos como hacerlos entender híjole yo creo que ahí necesitaría ayuda de la maestra Navarro voy a tratar yo de ver la problemática en cuanto al fenómeno migratorio pero invariablemente el que queden desatendidos o solos vengan con el familiar que vengan pues les va a traer una violencia que va a repercutir en la en la procuración de justicia yo creo que insisto aquí el tema este Rebeca pues implica implica verlo desde una perspectiva general y como decía ahorita de las pláticas de los tres no aislada a qué me refiero yo creo que si es obligación de los gobiernos aunque seamos un estado de tránsito velar por el interés de todos quienes se encuentren en el territorio nacional que dice el artículo primero constitucional en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y de sus garantías para su protección palabras más palabras menos la anterior redacción decía en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías individuales que otorga esta constitución se veía como un sinónimo el de derechos y garantías entonces yo creo que ahora a veces no es que estén malas instituciones las instituciones per se de nuestro país y en muchos casos las leyes son adecuadas completas y a la vanguardia a lo mejor quizá y no me meto en camisa de once varas no quiero yo criticar a ningún gobierno ni mucho menos para que ni me malinterpreten y ni nos metamos en esa polémica pero yo creo que a veces si son las personas que están en las instituciones las que pueden vulnerar a la propia institución me explico mejor teniendo nosotros una salvaguardia y una efectiva garantía para los migrantes en especial los niños y las niñas y a través de instituciones netamente especializadas para su protección creo que lo único que falta es que efectivamente se haga el trabajo y que no se burocratice y que los niños que vamos a decir que por los intereses mezquinos de los padres o por su sueño americano o por su simple desinterés los dejan en el camino para ellos cumplir sus metas bueno pues lo único que puedo decir no obstante el tema familiar pues si tenemos que brindar en México todo tipo de garantías legales jurídicas e institucionales para brindarles una salvaguardia y protección en términos de lo que decía el licenciado este Salvador Salvador Quintana en tratándose de la soledad que puedan vivir y a partir de ahí la violencia maestra doctora este Gaby no sé si tenga algún comentario adicional que nos pueda dar más luz que cuando hablamos pensamos en violencia pensamos que es aquella que se ve que se toca pero no hay una violencia mucho más profunda que es la violencia emocional aquella que le duele aquella que te marca probablemente la violencia física vas al hospital te curas te da medicamento pero el dolor que causa la niñez un abandono una omisión un desaire pues te deja te deja marcado para el resto de tus vidas y no nomás lo digo lo digo la experiencia que he tenido en el trato con niños y niñas cuando estuve en procuración de justicia lo dicen este algunos como cuadras algunos investigadores algunos médicos te afecta sobre todo como comentabas este Curiel en las primeras épocas de tu vida tu cerebro no alcanza similar que es lo que está pasando y te convierte tal vez en una persona que no te vas a poder adaptar a una sociedad que te va a ser fácil utilizar drogas que te va a ser fácil este tener relaciones sexuales este sin ninguna sin ninguna mira sin ninguna sin ninguna protección es decir depende qué te haya pasado en el resto de tus vidas y luego nosotros como ciudadanos sobre todo cuando estás en procuración de justicia cuando te atreves a querer juzgar a un menor a un mayor de 12 años y te das cuenta que él fue abusado que fue este violentado que fue abandonado y qué hicimos como sociedad cuando a él le pasó todo esto ahorita lo queremos reprimir pero qué hicimos en su momento desgraciadamente repartir poder multiplicar las buenas acciones es lo importante por eso decía la madre teresa de calcuta aquello que puedas hacer aunque sea una granito de arena en ese inmensa mar va a ser suficiente para ir llenando la mejor forma de apoyar a esta nuestra niñez muy bien muy bien muchas gracias doctora muy atinada participación maestra Cano hay dos preguntas una de Patricia Vázquez y otra de Héctor Enríquez ambas tienen que ver con el tema de la educación si gusta para economizar tiempos porque ya vamos un poco atorados en el tiempo le voy a leer ambas para que pueda dar una sola respuesta le parece la de Patricia Vázquez dice considero que los niños y niñas están siendo afectados por el encierro y las excesivas tareas necesitamos como sociedad nuevas formas de educar que no implique solo sentar todo el día los estudiantes todo el día ante una telecomputadora celular y Héctor Enrique dice cómo se considera el regreso cómo se considera el regreso de la educación a las instalaciones públicas y privadas se contará con un plan específico de incorporación impartido por la CEP o solo se realizarán de manera independiente de acuerdo a las mejores medidas de cada institución son ambas intervenciones Muy bien muchas gracias pues sí definitivamente respondiendo la pregunta en la que decía que los niños están afectados que necesitamos una nueva forma a eso precisamente se refería o me refería cuando hablaba de la educación híbrida no sabemos a ciencia cierta cuando estas condiciones sanitarias en las que nos estamos desenvolviendo puedan ser puedan cesar o cuando pueda ser propicio reunirnos decíamos ya no podemos esperar estar como estábamos antes entonces tenemos que aspirar a algún cierto tipo de educación híbrida en la que tal vez pueda ser una parte virtual y otra parte presencial con grupos reducidos etcétera no hay ya incluso en algunas escuelas particulares o incluso iniciativas por parte de padres de familia en la que ellos dicen yo tengo un grupo de 5 o 6 alumnos sobre todo en escuelas primarias y dicen bueno pues contraté una contratamos una maestra y la maestra se junta y ve a estos niños con ciertas medidas etcétera no entonces pero son iniciativas particulares digamos pero si tiene que haber una respuesta institucional y aquí me refiero a la segunda interrogante en el sentido de cómo sería definitivamente el regreso a clases tiene que estar normado previsto y de alguna forma coordinado por el sector educativo en coordinación con el sector salud nos deben de decir el sector salud a través del consejo general de salud y edad cuándo es propicio decían cuando lleguemos a este semáforo verde cuándo es propicio el retorno a las escuelas bajo qué condiciones en qué momento específicamente pero si tiene que ser una coordinación sector salud sector educativo si tiene que llevar a eso me refería también cuando hablábamos de los liderazgos fuertes de los liderazgos sólidos aquí tiene que haber una secretaría de educación a nivel federal que dicte la pauta para cómo va a ser el regreso entonces bajo qué condiciones así como se ha estado haciendo con ese sistema de los semáforos de las condiciones que si vas a un restaurante pues tienes que pasar por un filtro sanitario tiene que tener un aforo de tanta cantidad etcétera definitivamente así se tiene que normar o así se tiene que seguir por este camino el retorno a las clases y también en este modelo tal vez un poco híbrido un poco novedoso de qué porcentaje va un día qué porcentaje va otro etcétera pero sí definitivamente no puede ser que cada una de las instituciones tome su decisión y diga ya los recibo tienen que seguirse todos los protocolos de sanidad estoy absolutamente convencida de eso muy bien muchas gracias la siguiente pregunta doctora Gaby no sé si me puede ayudar la verdad es que no sabría yo la respuesta de fondo pero creo que usted ha tenido mucha más experiencia en estos temas preventivos dice cómo se está apoyando o cuidando a esos pequeños que están en las calles vendiendo dulces que están pidiendo dinero o algo de comida y que incluso están en las carreteras haciendo malabares arriesgando su vida con tal de conseguir un poco de ayuda tanto en dinero como en comida hay algún tipo de programa que se pueda implementar o que esté activo digo no lo sé hay recomendaciones como decía del comité de los derechos del niño de CINPINA sin embargo en la práctica por lo menos yo no he visto que se esté haciendo algo desgraciadamente ojo te di es un sector invisibilizado sobre todo la niñez imagínense el grado de vulnerabilidad sí claro y ahí yo creo que nos topamos con un problema fundamental que es hasta cuándo puede llegar el ejercicio de un derecho por la protección de otro porque muchas veces volteas y ves al papá o a la mamá que si efectivamente están al pendiente de ellos los están cuidando y finalmente pues pues están acompañando al niño o el niño o la mamá en esas labores de obtener algún recurso de manera digna vamos a ponerle así cuando el ejercicio de un simple derecho en este caso de libertad de tránsito o hasta de cualquier oficio pueda vulnerar el ejercicio de otros derechos pendientes exclusivamente al de los niños niñas y adolescentes me preocuparía por ejemplo el caso en el que llegara entonces el DIF por ejemplo a rajatabla y por no tener ciertos cuidados o por estar diciendo por estar presumiendo que el niño puede estar sujeto a ciertas explotaciones o hacer labores que no le corresponden entonces tome medidas en el que se pare al niño del núcleo familiar cuando aquí es el desarrollo integral de la familia yo tampoco he conocido algún programa este de facto pues que se esté llevando a cabo para dejemos regular pero tratar de brindar un apoyo pues sustantivo y realmente consecutivo a esas familias para no solamente tapar el sol con un dedo o maquillar el problema de superficie sino tratarlo de fondo hasta ahorita no tenemos alguna otra pregunta yo creo este si el doctor José Antonio Britton y nuestra coordinadora Cintia aquí en Tijuana por supuesto nuestro director general el maestro Florentino Badial aquí en Tijuana lo disponen pues yo creo que ya sería el cierre de nuestra participación felicito ampliamente a los tres expositores fue un honor para mí poder moderar la mesa y sobre todo compartir este espacio con pues con la que también considero mi casa que es la Ibero muchas gracias a todos